Vea hoy en su novela, me tengo que levantar. Andrés Alberto, por favor, Andrés Alberto del Castillo Monte Arriba, ¡despiértate! Eh, eh, ¿quién eres? Soy la alarma, abre esos ojos ya y vete a trabajar. Eps, ey, 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 no, 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 amiguita, así no, Andrés Alberto está muy cómodo aquí conmigo. ¿Y tú quién eres? Oh, pues la cama, yo lo acurruco todos los días. Andrés, Andrés, levántate y no le hagas caso a esa desgraciada. ¿Desgraciada yo? Ay, 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 amiguita, tú me excusas, pero yo no soy la que está haciendo escándalo a las 7 de la mañana con ese sonidito. Andrés Alberto, no le hagas caso a ella, no quiere que avances en la vida. Que no, ay, mi amor, yo soy la que le da descanso, por mí Andrés sueña con un mundo mejor. Pero un mundo con dolor de espaldas y tortículis, eso es lo que me ha dicho que tú le das. ¿Qué? No, jamás. Yo la acurruco día y noche. Le entrego mi calorcito mañanero. Chicas, está bien, yo me puedo levantar. Andrés Alberto, no te pares, no te atrevas a pararte, si tú no quieres que haya un altercado aquí de una vez. ¿Cómo que tú no descansas conmigo? Yo, yo lo vi durmiendo en una cama sándwich en estos días. ¿Qué? Andrés, me traicionaste y con una cama sándwich. Pero, pero, mi amor... Amor, nada, todo lo que yo he aguantado por ti, todos esos meneos tuyos, las habladeras durmiendo, toda esa saliva en la almohada y así es que me pagas. Pero, pero... Vete, Andrés Alberto del Castillo Monte Arriba, no te quiero ni ver. Muy bien, me lo dijo mi madre. La cama queen. Ustedes, los hombres, son unos malagradecidos. Pero, pero, pero... Pero nada, vete con ella, tan escandalosa y alarmista esa. Pero recuérdate algo, ella no te dará lo que yo te he dado a ti. Yo le daré mucho café, mi amor, y él va a despertarse a vivir un día nuevo. ¡Ja, ja! ¡Yo gané! Está bien, duérmete de ese lado. En la noche siempre volverá por mí a descansar. ¿En la cama sándwich, dices? ¡Mira tú! ¿Qué? Ven, métete conmigo para que tú veas que te voy a explotar. ¡No, no, 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 no! ¡Está en calma! ¡Rin, rin, rin, cálmen! ¡Ey, ey, no peleen! ¡Ya, ya, ya! 100.1 presenta a Zen y Leiva. Meg The Rockstar y Andrés Castillo en The Morning Beat Season 2, donde ninguna mañana es igual. ¡Hello, people! Perdón, perdón. Hello, people. ¿Perdón no? ¿Está bien? Espérate. No, 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 hay que espérate. Buenos días. Dificultades técnicas, Zen y nada más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás conforme con tu hello? ¡Hello! O sea, no puede ser el primero, tiene que ser ¡Hello, people! ¡Hello! No, eso es como... Ella se estaba ahogando y se estaba dando miedo. Eso fue Meg The Del Fondo del Mar, because I'm dead. ¡Oh, my God! Pero you're not just dead. Allí te mató. ¿Tú no eres a Catwoman? Sí, es verdad, sí. Pero nadie lo sabe todavía. Ok. Señores, bienvenidos a The Morning Beat. Si quieren ver los disfraces que tenemos puestos en el día de hoy, Halloween, por fin llegó. Por fin, por fin, por fin. Vayan a la 101FM en Instagram, donde vamos a estar posteando stories and posts de nuestros disfraces. Así es, así es. Vas a un buen día, vas a un buen día. Hoy es tu último día también para entrar en la tómbola, por ese Nintendo Switch. Así que debes participar llamando al 809-289-0100. También, si quieres llevarte un dinerito, llama durante el jackpot que tenemos hoy, Cash Monies. Hoy está hablando más sensual que Scary. Sensual. Sí, totalmente. Yo puedo decir... Hitting. Cada quien puede decir lo que es, ¿verdad? Alain, por favor, no me mires. Quizás tú estás mirando para otro lado. Hay que tomar una foto de Alain con gente para que la gente vea lo freaked out que estamos. Y por eso... Yo le tiré un boomerang. And it's gonna hurt me for life. Pero uno de verdad, porque we need one. Tú veras. Un boomerang de verdad. Ajá. Ay, Dios mío. Señores, como siempre, tenemos un programa lleno, 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 lleno de cosas chulas. Hoy, por supuesto, vamos a celebrar el día mundial de Halloween. Wait, what? Halloween. Ay, quizás la brujita nos esté visitando el día de hoy también. No, Rick, 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 sí que viene más tarde. Bueno, chicos, les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, 101FM en Instagram, y descargar nuestro app 100.1 FM Santo Domingo. Ahí estaremos para chatear contigo, pero no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir. Ay, no, en serio, gracias a Dios, de día. No, es que la pobre Meg le toca al lado de la... A mí me da miedo esto. Es mejor estar al lado que estar de frente, donde tú lo estás viendo. Verdad, yo tengo una computadora entre él y yo. Ay, que no me mire, por Dios. Oh, my God. Es freaky. Ok, señores, pues vamos a despertarnos. ¿Qué, por favor? Pero, ¿qué viene de Poder Wake of the Sun? Bueno, viene Dime Algo Bueno, pero también pueden llamar a decir algo malo ya que es Halloween. Señores, llamen. No, no, no lo hagan, no lo hagan. No lo hagan, pero llamen al 809-289-0100. Hoy en Halloween todo es válido. O sea, que no tiene que ser bueno, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, señores, esta canción es un poco TBT, pero vayan y busquen ese video en YouTube de Everybody Backstreet Boys. Señores, es súper scary. Esta canción llega a ustedes gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti. Yeah, baby, chiquití. Chiquití. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody. Yeah. Rock your body. Yeah. Everybody. Rock your body. All right. All right. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Men, ¿qué es lo que te pasa con el océano? Porque ahorita dijiste que estabas ahogada. ¿Con lo que? Yo no sé, señora. Tengo miedo. Ahora no voy a estar ni cerca. Mira line, mira line. Oye, mira line. ¿Qué? Mira line. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! No, mejor vamos a llenarnos de chelerías. Por favor. Llamen y cuenten algo bueno que les esté pasando en su vida porque estamos en Dime Algo Bueno. El de las redes me gustó mucho. ¿El qué? Ajá, lo que escribieron en las redes. Pues vamos a arrancar por ahí. Arranco por ahí. El número para llamar es 809-289-0100. Y redes. Vale. Vamos a ver. Oye, dice, una persona, perdón, yo lo research, no tenía followers dominicano, parece que no es dominicano, pero dice, I am F.A. fan, no sé lo que es F.A. y dice, algo bueno es que I'm cooler than el Andrés Castillo. Yo no, o sea, nadie lo conoce aquí, pero me acabo desde allá, eso es algo bueno. ¿Para él? ¿Para él? Bueno, para todo el mundo. Chévere. Bueno, tenemos también a Yama, nuestra amiga Yama, que dice, ya es fin de mes y toca el Nintendo Switch. Eso es correcto. Mañana mismo se rifa eso. Melody Matos dice, hoy es Wonderful Wednesday. Hoy es Scary Wednesday, en realidad. Pero podemos decirlo si te gusta, ¿ok? Miércoles. At least creo que eso sería algo que Andy diría. Correcto, hoy es miércoles, people, qué cool. Ombligo de la semana. Tenemos a Junior M08, dice, algo bueno es que hoy se cobró. ¡Epa! Muy bien, vamos a ver si nos toca a nosotros también hoy. Tenemos también a Miquel Yeara, que dice, a ley de un día para noviembre, el once cumplo años. ¡Ay, qué chévere, Miquel! Tú cumple el mismo día que Leonardo DiCaprio. ¿Cómo? ¿En serio? ¡Wow! Y yo el 25 de noviembre, André, ¿quién cumple el mismo día que yo? Y el 22 de noviembre. Digo, oye, ya yo me voy para noviembre, el 22 de julio. Bueno, en fin. Isaac Ismael dice, hoy se cobra, hoy es miércoles de pizza, hoy es miércoles. Y por supuesto, hoy es Wonderful Wednesday. Sí, sí, sí. Bueno, ahí saca que trae la tómbola. Ay, ay, ay. Por saberse todos los nombres que le ponemos al miércoles. Señores, ¿tenemos a alguien en línea? Cogemos esa llamada. Vamos a tomarla, por supuesto. A ver si es un espíritu. Hello. Y Meg. Sí, eres Halloween. Hola, ¿con quién hablamos? Si tuviera aquí. Bigamesh. José. Ey, José. José, José. José, 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 José. ¿Cómo estás, José? Cuéntanos algo bueno. Bien, camino por el trabajo. Estoy bueno. Esperando el chiquito. Muy bien, eso es mejor todavía. La de la comisiona, porque yo ya cobro el lunes. Ah, mejor. Ya se acabó. Ya se acabó. Sí, no, lo bueno es que mi jefe está para Santiago de Chile de vacaciones y todo el mundo está relax en el desplazamiento. Nice. Lo máximo. Bien. Bueno, pues, chévere, que siga así tu día, ¿eh? Que no se prenda nada en fuego. Eso es todo lo que pedimos. Ok, ok. Tenemos a... Su Lady CP18, que dice, algo bueno es que mi sobrina de 10 meses ya camina. ¿Cómo? Ok. Señores. Zen, ¿y tú qué sabes? ¿A qué edad normalmente...? Eso es temprano. Cada bebé es temprano, sí. Un año y pico. Pero no hay un average. Un año y pico. Un año y pico, no hay un average. Yo creo que a los ocho meses... ¿Qué? Sí, hay bebés que... Albert Einstein. ¿Tú a los seis, Alain? ¿Qué? ¿Con razón? ¿A los seis? ¿Tú a los seis? Con razón. No está tranquilo. Fernando Inoa dice, la cena del 24 de diciembre está más cerca. Wow, o sea, es increíble. Hoy estamos en Halloween y ya la gente está en diciembre. Ay, Dios mío. Qué bueno, qué bueno. Meg, el segundo de septiembre tú estás hablando de Halloween. Tú tienes razón, es verdad que sí. Es verdad que sí. Tenemos a Chris Díaz Reyes que dice, love my two jobs. Aparte de eso, si Dios lo permite, en el Año Nuevo lo estreno con apartamento nuevo. Ay, pero esto está bien. Nice, fantastic. O sea, eso es una gran cosa. Sí, increíble. Qué bien. Excelente. All right, all right. También tenemos a Scary Rick que dice, hoy es Halloween. Y después un emoji de un fantasmito. Fantasmito. Asustando. Que yo me saque el panito de Snapchat. Sí, la gente lo usaba para eso, pero bueno, es un fantasmito. Un fantasmito. Bueno, señores, eso fue todo por Dime Algo Bueno. En What's Coming. Señores, regresamos con concurso. Ni una vez tempranito, señores. Y qué concurso. Me fascina. Sing a love. Ay, no puede estar la brujita. Ok, está bien. I love it. Ay, Melody, recuérdate de llamar al 809-289-0100 para participar. Simplemente vas a cantar con nosotros, ¿eh? Te vamos a poner una canción y tú vas a darle para allá y dejar libre tus gallos y todo eso. Así que ve calentando la voz. Nos vamos con musiquita y cuando regresemos, morning beat sing along. Yeah. Porque tus mañanas ya no serán igual. The morning beat. The morning beat. The morning beat. I'ma love you differently. I'll give you electricity and give it to you. And even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world for you, you know. I wanna let you know. I'll never let this feeling go. This love has no ceiling. I cannot see. All I see is you. Lately. The morning beat. The morning beat. The morning beat. The morning beat. I'ma love you. ¡Gracias! 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 uno todos los miércoles y nuestro especial de palomitas cada viernes. 6 p.m., now Convergys is Concentrix. In a world full of average, we stand out. ¿Supiste? Ya llegó la Navidad Autoferia del 22 al 25 de noviembre en la Ciudad Ganadera. En Navidad, no te quedes sin montarte en la mejor feria de vehículos nuevos y usados. Anadive Autoferia del 22 al 25 de noviembre Ciudad Ganadera. ¿Tú supiste que te esperamos? The 20th Century Fox y Regency Enterprises. Lo único más extraordinario que la música de Queen es la historia de Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury. Próximamente en los mejores cines. No te judge what I'm doing Are you high enough To a skills that I'm ruining Cause I'm ruining Is it late enough For you to come and stay over Cause we're free to love ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está listo para cantar? ¿Quién, quién, quién? ¡Mélody! ¡Señores, bienvenidos! A los Morning Beat Singalong. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar... Ya se imaginarán los temas que vamos a cantar. Tiene que ser spooky O por lo menos un poquito spooky Hay uno ahí medio Tricky Me dio tricky Cuando la hagan Yo voy a decir por qué Es súper fácil Te vamos a poner el inicio de una canción Y tú debes seguir cantándola No queremos saber el nombre, no queremos saber el artista Queremos oírte cantar Así que si sigues cantando la estrofa de la canción Ganas y entras en la tómbola Para un Nintendo Switch Que se rifará mañana Qué rápido llegó esto, señores, mañana Y el número para llamar es 809-289-0100 Y ya hay mucha gente que quiere cantar, señores O sea que vamos arriba Espero que no le pase un gato negro por enfrente Hola Hola Claver, claver ¿Con quién hablamos? Carol ¿Cómo estás? Soy en Halloween Bien, estoy Super ¿Te va a disfrazar? ¿Te va a disfrazar? No creo No creo No creo No creo Bueno, por lo menos vas a cantar, ¿verdad? Sí All right Aquí va tu canción Classic ¿Quién te va a disfrazar? ¿Quién te va a disfrazar? Pero no Sí, cool Ok Bueno, porque tiene que revisarte Tiene que revisarte Oops, sorry Halloween I'm sorry Yo no controlo lo que sale de mi boca hoy Oh, Dios santo ¿Alguna vez lo has controlado? No Exactamente O sea que no me vengas con esa escucha Vamos a tomar otra llamadita Pero con otra canción Sí, por favor Por favor ¿Aló? Hello Hola Hola ¿Con quién hablamos? ¿Leveline? ¿Melody? Melody ¿Eveline? Evelyn Evelyn Hi, Evelyn Dios santo Evelyn, ¿lista para cantar? Sí Vamos arriba Sí Everybody Everything you think is better Like your body now Everybody Everybody Yeah Check your body Baby Yeah Move your body All right Yeah Ok, Evelyn No lo voy a pasar, Evelyn Claro Te felicito, te felicito Evelyn, no cierres el teléfono Que vamos a coger tus datos Muy importante Te parece el Nintendo Switch Para que tengas esta posibilidad de ganar Pegamos unas líricas de aquí Con las de aquí Las mezclamos Oye, 80% Eso es lo que tienen que llegar Un 80% y ganan Eso fue definitivamente un 80% Eso lo va Pero que la gente no vio Que ustedes frizaron cuando se acabó la música Y volvieron a empezar a bailar Cuando ella empezó a cantar Yo estaba muy chulo Yo lo vi desde aquí Yo estaba muy chulo Yo estaba muy chulo ¿Una llamada más? Uno más Claro Con otra canción A ver, a ver, hello 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 ¿Con quién hablamos? Con Brian 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 What's up, buddy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perdón Aquí en el tapón Perfecto En el tapón Ahí que nosotros Los acompañamos A todos ustedes En el tapón Ahí que a mí me gusta cantar Yo pero feliz también Así que vamos arriba Esta es la canción que te toca Ahí va Yo creo que es un gochín Yo creo que es un gochín Adivina qué Brian es ¿Verdad? Brian Brian Quédate en línea No cierres el teléfono Yo canté esa canción Igualita a ti Y fue como Yo no tengo la más mínima idea De las líricas La más mínima idea Bueno Esas son las líricas No y él Lo que lo ayudó a él fue Thriller Thriller Ahí fue que ganó Ahí fue que ganó Ya Es tuyo Dedicación Me gustó eso Brian te felicito Bueno señores Eso fue todo por el Morning Beat Sing Along Pero no se preocupen Que por ahí vienen muchas más oportunidades Para que entren a la tómbola Y en esta ocasión Una oportunidad Pero para ganarte un dinerito Cash monies Cash monies Quédense con nosotros Para jugar el jackpot Luego de la pausa Y la musiquita Le damos el número Para que llamen Y jueguen la lotería Con nosotros aquí La lotería Me gustó Nos vemos Gracias Halloween Siempre Don't It's close to midnight Something People's lurking In the dark Could have the moonlight It's serious That almost stops your heart You try to scream But terror takes the sun Before you make it You start to breathe And so it loops you While you're dreaming You're very nice Cause this is daylight Daylight night And no one's gonna save Your pride Don't be the last strike You know it's dead Daylight night You're fighting for your life Inside of me Can I dwell At night You can't do so Even if there's no one left to run You feel the cold And wonder if you'll ever see the sun You close your eyes And hope that this is just imagination Don't be the last strike But it's all come by Miraculous Creepin' every time You're out of sight I gotta feel this feeling Feel it Ain't no second chance A guilt a thing With the forty eyes Girl Feel it Feel it You're fighting for your life Inside of Get a breath Tonight Life reaches gone And the dance Start to walk In the masquerade There's no escaping The jaws of the alien Inside You're on In the inside The end of your life They're about to get you They must consign on every side They will possess you And it's your chance that I'm about to die And I wish to die When you and I could all glow together Yeah I wish to Or be denied I'll see you from the terror On the screen I'll make you see I'm in the mirror In the mirror I'm in the mirror I can feel you more If it's me Go without a chair That's why I'm in the mirror I'm in the mirror So let me hold you tight I'm in the mirror Yeah 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 It's your life You're in the mirror Feeling loud I'm in the mirror I can feel you more Than you can go through them Yeah That's why Yeah Yeah So let me hold you tight And share my together Better I'm gonna fall to my life Darkness follows across the land The midnight hour Is close at hand Creatures fall in search of blood To terrorize your neighborhood And whosoever shall be found Without the soul for getting down Must stand and face the hounds of hell And rot inside a corpse's shell I'm gonna fall to my life 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 a closing in to seal your door and though you fight to stay alive your body starts to shiver for knowing mortal can resist the middle of the thriller we love music we love music we love music looking for tracks loops playing record because I want it to be different the real DJs know that's how you get your style DJs gotta dance so you know what it feels like on the dance floor you gotta get out there dance with your people you gotta catch you gotta feel the funk and create your own style you know why you gotta do your own thing and create your own style you know why you gotta feel the funk and create your own style you know why it wasn't easy at first my mom used to tell me turn that music down it's like nah ma this is it it's gonna get us out of here this is it it's gonna keep on playing the same thing over and over again I said ma I'm fixing it you know I'm getting the groove right it's gotta be funky you know what I mean you gotta feel the funk and create your own style you know why it's for that good old house music you gotta feel the funk and create your own style you know why it's for that good old house music you gotta do your own thing and create your own style you know why it's for that good old house music you gotta feel the funk and create your own style you know why it's for that good old house music Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, básicamente se lo llevan cash. Exacto. Pues a llamar al 809-289-0100. El rango está bastante apretadito. Así que hoy puede ser tu día. Toma primera llamada. Hello, hello. Hello. Hey, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. ¿Quién es? Eliana. Eliana. Good morning. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué bueno? Excelente. Dinos, Eliana, ¿cuál sería tu numerito? 3,313. 3,313. Es más. Eliana. Oye, Dios mío, yo estoy nervioso. Ya empezamos a sudar. Yo no ya que sudo, mire. Tú tienes led después. Y hoy que tenemos led, peleder. Tú tienes peleder. Yo con esta peluca me estoy ahogando. Sí. Segunda llamadita. Hello. Buenas, señores. Hola, señoras. ¿Cómo estás? Bien. Les hablo el Rafa L. El Rafa L. El Rafa L. El Rafa L. Pero te escuchaste como súper, súper ejecutivo. O sea, una cosa. Ese es su disfraz de hoy. Señores, mire, yo no sé mucho el jazz por ahora porque yo ayer no pude oírlo. ¿Cuál se llama? ¿Cuánto? ¿Cuál es la que adivina? Sí. No, no te preocupes. 1,335. Es más. Es más. Es edificios más. Oh, wow, wow. Para que sepas, acaban de decir 3,313 y es más. Y es más de ahí. Sí. Gracias, Zeny. Mira, para el que no estaba tenso. Zeny es buena gente. Próxima llamadita y última de hoy. ¿Ay? Ay. Bueno, vamos a dar otra chance. Hola, hola, otra. Hola. Hello. Buenas. Buenas. ¿Quién es? Antonio, por acá. Hello, Antonio. Antonio, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Ok, qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, ¿cuál es tu número? Hello. El número. Yes. Ajá. Ok, entre mil, trescientos, ay, veintidós. Ay, es más. Estábamos toditos de qué. No, no hay más llamadas, no hay más. No hay más, no hay más. Ay, no se lo llevaron hoy. Bueno, señores, yo quería que se compraran su disfraz de Halloween con el money, money, cash, cash, pero bueno, se compran otra cosa. Bueno, mañana, ¿cómo se llama? La partidita de la resaca. Ah, rapidito. O un dinerito para que empiecen a decorar la casa ya con Navidad. Y ya. Ya se fue Halloween. Sí, meten eso. ¿Qué? En la casa tuya, había que ver un pavo desde agosto. Pavo, yo no sé. De lucecitas, sí, ahí. All of us. Ay, ¿verdad? Que viene a Thanksgiving primero. Sí, y ella hablando de Halloween. Y mi B-Day. Anyway, tantas cosas. ¡Y mi B-Day! En fin, señores, que viene a continuación. Los cumpleaños de nosotros. Tenemos unas invitadas sumamente especiales aquí con nosotros. Señores, y se van a llevar premios. O sea, que de ahí no se muevan si se los quieren llevar. Suma y mente. Suma y mente especial. Ok, no se muevan, chicos. Música y volvemos. Música. Escuchas Demono Luz. Así cantarás en Navidad, porque Club Propagaz te monta y te premia. Participa en el sorteo de un carro cero kilómetro, tres premios de cien mil pesos y tres kits del hogar con lavadora, nevera y estufa. Club Propagaz, donde tú ganas más. Faltan ochenta y cuatro kilómetros para tu mofonguito de moca. Estás llegando a tu mofonguito de moca. Todo por la comida que te encanta, hasta pasar el peaje para disfrutarla. Por eso, durante este mes de octubre, tus tarjetas BH de León te devuelven cien pesos por cada quinientos pesos que consumas de lunes a jueves en tus lugares favoritos de comida casual. Conoce los establecimientos participantes en VH de León punto com punto do. Banco VH de León. La Asociación Nacional de Príncipe Azul de Zona Prín hace un llamado a la sociedad ante la falta de princesas preparadas buscando marido. Es muy importante para nosotros poder elegir novias o esposas con aspiraciones en la vida, no que se dedique a dormir cien años como si nada. Queremos dejar claro que no vamos a tolerar tampoco que haya que regresar una mujer a las doce de la medianoche a su casa, dizque, porque ya es muy tarde. Lo sentimos. A esa hora es que comience el party. Tampoco queremos involucrarnos con mujeres que vivan comiendo manzanas envenenadas. La verdad, si ves que hay tan mal, tómense un antiácido o algo. Nos la están haciendo pasar un mal rato. La Zona Prín también quiere aclarar que no le asegura a nadie que vivirán felices por siempre, porque no controlamos eso. Así que no se hagan muchas ilusiones tampoco. Si quieren vivir en nuestros castillos y carruajes, tendrán que bajarle a las expectativas. La vida no es una película de Hollywood. Finalmente, aprovechamos para denunciar a unos sapos impostores que están prometiendo convertirse en nosotros a cambio de besos. No nos hacemos responsables de los daños causados. Un mensaje de la Asociación Nacional de Príncipe Azul es a Zona Prín. Juntos somos fabulosos. 100.1 ¡Tornido! 100.1 Life is a party. No nos hacemos responsables de la Asociación Nacional de Príncipe Azul es a Zona 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 Príncipe Azul. Zona Príncipe Azul es a Zona Príncipe Azul. Zona Príncipe Azul. Zona Príncipe Azul. Gracias por ver el video 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 ¡Oh wow Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hola! 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 ¿Con quién hablo? ¡Hola! ¡Renaldo ¡Renaldo ¡Renaldo! ¡Hola! ¡Felicidades! 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 ¡Tremendo regalo! ¡Felicidades! 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 Pero me gusta, me gusta, me gusta. Eso es excelente. Claro. Es un buen regalo. Lo que ya en Halloween también se puede hacer. ¿Oyeron eso? De una pizza te pueden pintar la cara. Sí. Con pizza. Y pepperoni, a él le encanta la pizza. Pero no. Él puede hacer una pizza para Halloween. Anyway, Miquel, ya tenemos tu número aquí guardadito. O sea, que te vamos a llamar en breve para decirte un poco más sobre el premio que te acabas de ganar. Oye, yo no me estaba esperando. Vamos a ver si hay una ember. Ah, él está hablando de la información. Sí, sí, o sea, que necesito que me den todos los datos para yo reclamar. Pues nosotros vamos a dar ahora. Sí, tenemos tus datos. Nosotros sabemos dónde tú vives, Miquel. Sí. Tercera llamadita. ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay, qué felicidad, qué felicidad! ¿Con quién es? ¿Qué es lo que andré? ¿Con quién hablabas? ¡Ey, qué es lo que andré! Ah, ¿es en Nairobi? ¡Sí! ¡Nairobi! ¡Nairobi! ¡No lo puedo creer! ¡Nairobi, pero hace mucho tiempo! ¡Wow! ¡Mira, chicas! Alejandra y Danina, siéntense muy, muy, muy orgullosas. Mi aplicación, todo momento, mi aplicación yo la escuchaba. Es que ha sido imposible. Ustedes han crecido demasiado. Es imposible comunicarnos con ustedes. ¡Ey, ey! ¡Morilín! 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 Eso está muy bien. ¡Hashtag algo bueno! Bueno, pues nos alegra que te hayas podido comunicar finalmente con nosotros y que en buena hora, porque te llevas este premio, mil puntos, que se convierten en dinero para ser utilizados a través de la aplicación. ¡Wow! En mil pesos. ¡Estas chicas están bonitas! ¡En la aplicación Sala! Nairobi estás muy feliz, chicas. ¡Claro! Y con razón. Bueno, señores, aquí llegó Nicole, la tercera creadora de Sala Beauty. Hola, Nicole, ¿cómo estaban los tapones esta mañana? Malísimo, señores, y no cojan la 27 de febrero, está horrible. Pero eso es bueno, porque cuando uno toma un tapón, uno abre la aplicación y pone ¡Qué salón está cerca! Excelente forma de terminar ese segmento. Chicas, nuevamente, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden la cuenta en Instagram para que la gente pueda buscar más información sobre la Sala.beauty. Sí, nosotros vamos a, siempre nos tomamos una foto con los invitados y lo vamos a subir a las redes de nosotros y ahí vamos a poner las redes de ustedes para que la gente entre y sepa cualquier información que se les pasó. Perfecto. Señores, cuídense, que tengan buen día. Gracias por venir. Gracias por invitarnos a Morning Beat. ¡Oh, my God! Ustedes no se muevan porque tenemos más aquí en The Morning Beat. Nos vamos para una pausa y regresamos con el cachú de la mañana. The Morning Beat Ketchup. No se muevan. All right. All right. Lo más importante, te debe gustar el piso. Detrás de cada novia en la playa o en bicicleta en su story, hay un novio encaramándose de algún lado para que esa foto quede bien. No, hombre, no. Eso no es nada. Yo tengo que operarme como tres discos en la columna. Pero tú viste cómo quedó esa foto en la montaña redonda. Así son ellos de humildes y entregados, los novios fotógrafos de Instagram. Tú ves a mano que ya está agarrando en la laguna Dudú. Esos 3Ditos que se ven ahí son míos. Qué orgullo. Larga vida a los novios de Instagram. Sin ustedes, ese timeline no sería igual. Ya no salimos juntos a pasear. Salimos a tirarle fotos. Yo llevo los cambios de ropa, las extinciones, los cepillos, todo. Y ella es buena conmigo, de verdad. Ahora me van a pagar un cursito de maquillaje el mes que viene. Arriba todos esos novios que lo han dejado todo para ser los fotógrafos de sus novias. Disculpen, ya tengo que irme. Vamos a la zona colonial a otra sesión. Novios fotógrafos de Instagram. El mundo les debe demasiado. Gracias por todo. Construyo una piscina, cambio mi cocina. Es mi casa, mi manera, tal como yo quiera. Pared marrón o azul, así luce bien cool. Y en cada rincón me lleno de emoción. Es mi casa, mía, mía, de mi propiedad. Es mi casa, mía, feria y botecaria, pa. Mi casa, mía, de mi propiedad. De por la tuya, la feria y botecaria, pa. Con hasta 15 años de tasa fija y 90% de financiamiento. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Somos parte de tus planes. Ciertas condiciones afijan. Espérense, espérense. Vamos a decidir. Pa'l juego, pa'l cine o a bailar. Pa'l juego, pa'l cine o a bailar. Pa'l juego, pa'l cine o a bailar. Nah, vamos quedando en la casa mejor. Con Claro tienes todo el entretenimiento. Porque cuentas con Claro TV, que te ofrece una nueva plataforma ahora más interactiva. Claro Video, donde puedes disfrutar en streaming los estrenos recién salidos del cine. Y Claro Música, para escuchar las canciones de tus artistas favoritos. Descarga las apps y transforma tu hogar en un completo centro de entretenimiento. Claro, entretenimiento para todos. Descarga las apps y transforma tu hogar. Descarga las apps y transforma tu hogar. Descarga las appellas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es The Morning Beat. Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up. ¡Wow! Wow. ¡Wow! Tienen que ver eso. Hasta aquí, entonces el coffee break, pero no... No, mentira. Lo que viene ahora es el coffee break. Gracias. Hasta aquí es The Morning Beat. Sí, es que estamos ansiosos. Hoy es otro día más y es el último realmente día de misterio, terror. Así que si tienes algunas historias terror. Así que si tienes algunas historias terroríficas que contarnos, ve pensando qué es lo peor que te ha pasado. ¿De repente te pasó un 31 de octubre? Un día como hoy. Sí, bueno. Ya, eso sería demasiado. Bueno, señores, yo no voy a dormir esta noche porque yo lo veo. Por... Coffee break. Yo tampoco, pero por razones diferentes. ¡Hey, coffee break! ¡Ay! Porque tus mañanas ya no serán igual. ¡Woo! ¡Get up! The Morning Beat. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, be brave! Hoy, Jenny se ha quedado encerrada en el baño. No sé haciendo qué. ¡Qué mala se oye! Y por eso vine yo a sustituirla. Me encanta porque vamos a contar historias terroríficas. Y yo soy experta en historias terroríficas. Ay, señores. Se me acabó todo el... Sí, lo grande es que yo soy Catwoman y soy la Cat... Tengo pánico. La Catwoman más pendeja del universo. Porque Jenny comenzamos. Tenemos que buscar un black... Un blackout. Un blackout para que no entre el sol por la ventana. Estamos creando el ambiente aquí. Tienen el coffee break time. Llamen al 809-289-0100. Vamos a hablar de spooky, spooky, spooky. A empresa está como empezando a sudar frío. Porque él tiene parece que es una historia que él no se atreve... No sabe si la va a contar. Ah, no. Es que... Bueno, yo la puedo contar. Pero la cuento. Le doy para allá de una vez. Oh, God. Arranco, arranco. Bueno, esto pasó en un campamento. En un campamento, en un colegio, en Nuevo México. ¿Qué pasó a ti? ¿En México? No, le pasó... O sea, le pasó a mi roommate. Ok. ¿En México? Nuevo México. Nuevo México. Queda en los Estados Unidos. Ah. Ok. Gracias. Yo lo sabía. Esta persona... No tiene que decirlo. Ok. Esto pasó... Esto es verídico. Esto pasó así. Ay, Dios. Tengo miedo. Y después yo te voy a decir quién fue después fuera del aire. Pero... Sí. Mi roommate tenía un perrito, no voy a decir la raza. Y él... Yo era muy joven y él tenía pánico a lo que estaba en la oscuridad y durmiendo. Yo también, o sea, ustedes lo saben. Pero él tenía un perrito y yo me recuerdo que él bajaba la mano para que el perrito le lambiera la mano cuando él estaba asustado. Porque él quería... Ay, Dios. Él quería sentir su perrito. Oh, Dios. Y yo me fui. O sea, yo me enteré después que regresé. Yo me fui para Thanksgiving, para que iba a la República Dominicana. Y él se quedó allá, a dormir allá. Y él, según entiendo, él empezó... Él una noche, él empezó a sentir como un... Como un drip. Como un... Ay. Ok. En la... En el baño. Y él se asustó, pero eso tiene que ser una gotera, una cosa. Él baja la mano y el perrito le lambe la mano. Y bueno, está todo bien porque el perrito hubiera reaccionado, ¿no? Y de repente luego empieza a oír el drip, el drip, 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 drip. O sea, la gotera, la gotera, la gotera. Más rápido. Y él se asusta y baja la mano y el perrito le lambe la mano. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, el perrito no peor. Eventualmente, él sigue oyendo todo el drip. ¿Es lo que me teme? Y él va al baño y él oye el drip en la ducha. Y cuando él abre la cortina, él ve el perrito taladrado a la pared. ¿Qué? Y dice una nota que dice, los humanos lamben igual que perros. Eso pasó así. No, relajo. El tigre estaba bajo su cama lambiéndole la manita. Oh, my God. O sea, me tengo náusea. Del miedo. Oh, wow. Ok. Eso pasó así. Para quien quiera hacer una película de terror, esto sería una escena, o sea, que yo no he visto y que sería de súper, súper fuerte. No mentira, a mí me cambiaron el roommate. Oh, Dios. Ay, Dios, qué miedo. Bueno. Si ustedes tienen una historia similar o más terrorífica de ahí, no sé, llamen al 809-289-0100. O algo que le haya pasado a un amigo, una amiga, porque en mi caso es a mi amigo. Gracias a Dios nos ha pasado nada. Ok, yo tengo otra historia, pero vamos a tomar una llamadita. Ok, ok. Oh, my God. Hello. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. ¿Con quién hablamos? Con miedo. Con miedo. Doralee. Doralee. Con miedo. Yo son las ocho y media de la mañana. Yo estoy temblando. Gracias a ustedes. Ay, Dios mío. Tranquila. Son las ocho y media de la mañana. Tú no eres la única que iba a ti, chica, que no sirve para nada. Te cambiaste de animal. Cuéntanos tú, historia terrorífica. Bueno, eso no me pasó a mí. Más bien le pasó a una de mis mejores amigas. Ella vivía sola. Entonces, donde ella se mudó era muy reciente y el apartamento duró mucho tiempo para alquilarse. La situación que una de las noches que ella duró, bueno, ella duró ni siquiera dos meses. Bueno, cuando una de las primeras noches, ella siente que en la habitación, o sea, ella no se sentía como que estaba sola. Como que había alguien en la habitación. Una presencia. Más o menos. Entonces, una de ellas un día me contó que en la noche ella se levantó y ella vio como una presencia como de una niña con dos colitas. Ay, Dios mío. No, no, no. ¿Cómo es la película The Shining? ¿Cómo fue? No, nada, sigue. Sí, sigue, sigue. No, es que ella vio una presencia como de una niña como de dos colitas. Mi hermana incluso tuvo que dormir con ella una vez porque ella dice, no, mira, yo estoy viviendo una niña de dos, como más o menos como de cinco años con dos colitas aquí en la habitación. Ay, Dios mío. Y yo duermo solo, o sea, tú puedes acompañarme para ver si es que yo soy algo, o sea, es algo imaginativo. Exacto. Mi hermana también la vio. Mi amiga en la mamá duró como dos meses viviendo ella porque tuvo que mudarse de una vez. Y le dijeron que en realidad en esa casa había una niña rondando. Ay, no. Ay, Dios mío. Bueno, gracias por asustarnos más de lo que ya estábamos. Sí. Yo voy a dormir con la luz de prendida, pero de seguro esta noche, de verdad, señor youtuber, ahí vamos a la foto. Otra llamadita, vamos a ver. Ay, Dios mío, qué miedo. Halloween empezó temprano. Son chico de la mañana, temprano. Sí, hello. Hello. Hola. ¿Quién hablamos? Con Amaury. Amaury, cuéntanos. Bien, por fin. ¿Por qué? Dos años llamando. ¿Dos años? Dos años. No fue antes del tiempo de nosotros. Amaury, cuéntanos tu historia terrorífica. Ay, Dios. Yo nunca he criado en nada de eso, pero una vez lo que me pasó fue, yo tenía creo que como 12 años, 11 años. Ajá. Entonces yo dormía, en ese momento yo estaba en la casa de mis abuelos. Sí. Y yo tenía unos tres perros. Ajá. Y yo durmiendo, estaba durmiendo con ellos y me levanto a eso de las dos de la mañana, como tú no abres los ojos a veces, por abril. Sí, por abril o sin querer, ups. Entonces yo miro como alante de la cama y yo veo a mi perro que está caminando adentro, pero es un perro grande que estaba en el patio. Se supone que duerme en el patio y no puedo entrar para acá. Ajá. Pero estoy muerto. Y él está caminando alante de mí, alante de la cama. Ajá. Y él me mira y yo asustado, un carajito de 11 años. Sí. Digo, yo me hubiera asustado igualito ahora mismo, total. Exacto. Claro. Entonces el perro me mira y él como que se mete abajo de la cama y empieza como a arañar la cama por abajo. Ay, Dios mío. Y yo, o sea, yo estoy friqueado y lo que hago es que me meto abajo de la sábana porque es como diablo entró este perro. Ay, Dios mío. Entonces yo como que me quedo abajo de la sábana, normal, mi abuela ni mi abuela se levantan y al otro día cuando yo me levanto, le voy a ver al perro porque veo que estaba metido abajo de la cama, no estaba abajo de la cama. Y cuando voy al patio, mi perro está muerto. ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿qué? Sí, estaba muerto, botando sangre y cosas. Entonces yo no sé si fue que yo me lo soñé o fue que él fue como a despedirte. Yo no sé qué fue lo que le hizo, pero él estaba muerto al otro día. Dios mío. Qué muerte, oh, Dios. Qué horrible. Bueno, nos sentimos mucho. Aparte de que nos asustamos. Qué pena. Guau, guau, qué miedo. Última llamada. Sí, última. Vamos a ver. Hola. ¿Con quién hablas? Buen día. Buenos días o buenas noches porque hoy es de noche. José Ernesto por aquí. José Ernesto, cuéntanos tu historia terrorista. No, 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 yo no voy a contar historias. Ustedes están pasados de esta historia de esta hora. Ay, ay, ay. Ustedes están pasados. Sí, estoy de acuerdo. No estamos bien, no estamos bien. O sea, tú llamaste para echarnos un moche, fue. Ey, sorry. Llamó literalmente echarnos un moche. Compórtense. Bueno, pues, lo siento, tengo otra historia para ti. Exacto, papá. Señora, a mi papá, bueno, a mi familia le pasó. Mi mamá y yo fuimos para Cuba a uno de esos viajes para visitar a la familia y mi papá se quedó solo en casa. Y una noche, él me dice que él sintió como algo extraño y cuando fue, o sea, como eso, una presencia o algo, cuando él se fue a dormir, me acordé porque lo del perro, que él sintió como que estaba arañando debajo de la cama. Él sintió como si fuera, como si de repente la cama fuera de estas viejas que tienen como muchos alambritos abajo y que alguien estaba haciendo con las uñas como abajo de él. Y él se friqueó muchísimo. Y luego, para rematar, cuando mi mamá y yo llegamos de viaje, entramos las dos a la casa. Justo en la casa de enfrente hay una vecina que siempre vivía a Bridgeham. Y ella después le dice a mi mamá, dije, wow, vinieron con su madre, o sea, con mi abuela. Vinieron con la abuela. Qué bueno que la trajeron. Y mi mamá, ¿cómo así? Dice, la señora que entró con ustedes a la casa. La señora mayor supuestamente entró con nosotras a la casa. No había nada, señora. Ay, Dios mío. Cuando esa doña no dijo eso, de verdad. Y más la historia que me contó mi papá, o sea, fue como que... Esto no es para mí. Esto no es para mí. Un ataque, un ataque. Esto no es para mí, esto no es para mí. En fin. Hasta aquí. Ey, mira, that's horrifying. ¿Tú te imaginas? Porque ese es el punto. Es que es un tercero. Sí. No fue tú que lo contaste a alguien, no fue de que mira la doña que entró con usted. No, y lo dijo como muy inocente. Claro, porque ella vio una doña, entonces no lo vio fantasmal, lo vio real. No, no lo vio fantasmal. Lo peor de todo es que cierran la puerta. Y eso se queda contigo. Está adentro. Ah, en tu casa. Ay, Dios mío. En verdad no tengo muy buenos recuerdos de esa casa. Fue una de las peores etapas de nuestra vida. Ay, Dios mío. Vivir en esa casa. Yo no estoy segura si me gusta mucho Halloween ya. Por suerte ya no estamos ahí, ¿eh? Yo estaba muy emocionada. Estoy a la riquilla. Ok, vámonos mejor con musiquita. Ponos algo como animadito, por favor. Ay, mi madre, por favor. Ya terminamos este coffee break de Halloween. Y cuando regresemos, seguimos con más Halloween porque viene el día mundial. ¡No! ¡No! Y lo dice muy, muy fácil. El día mundial de Halloween. De Halloween, punto. No se muevan, señores. ¡No se muevan, señores! ¡No se muevan, señores! ¡Halloween, cien punto uno! ¡No se muevan, señores! ¡No se muevan, señores! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando andes en un grupo grande, nunca te separes y vayas a confirmar un ruido porque no vuelves. Pero imposible, pero imposible. Si te encuentras en una casa abandonada, no entres, punto. O sea, probablemente hay una buena razón por la que estás así. Ya, ya, ya. Y bajo ese mismo concepto, si se te queda el carro por gasolina, quédate tranquilo. Porque no importa lo que hagas, probablemente serás víctima de un apocalipsis zombie. Sí, de simple. Sí, no salga el carro. Este fuerte, no vayas a una fiesta donde todo el mundo esté en pareja, menos tú. Porque todos eventualmente se van a ir y te vas a quedar solo. 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 Solito. Solito. Qué miedo. Si te levantaste a las 3 y 33 de la mañana, no te pares de la cama. Y punto. No lo hagas. No. No. Y menos hoy. Si suena ese teléfono después de las 12 de la noche, no lo levantes, por favor. Porque es para decirte en cuánto tiempo es que te vas a morir. Y mucha gente hace esa broma hoy. O sea, que no. Ay, Xenia, que tú lo vas a hacer. Ah, ok. Maybe. Y si no tienes de qué disfrazarte y necesitas algo a último minuto, te puedes disfrazar como Nicki Minaj. Solo ponte un vestido y pégale un zapatazo en la frente. Y te tiró a Cardi B. Eso está buenísimo. También pudieras disfrazarte de la persona que pretendes ser en Instagram. Eso es todo por este día mundial de Halloween. Pero comparte con nosotros tus costumers que queremos verlos. Ay, Xenia. That's right, señores. Y luego de... Mira, vamos... No, no prendan la luz, en verdad. Está medio cozy, me gusta. Estamos ricos, estamos ricos. Sí, pues nosotros pagamos la luz aquí en cabina para... Spooky. Entrar como en el mood. Sí, pero funcionó demasiado. No, a mí lo que me gustó es que la ventana que tengo de frente es el tremendo filtro para hacer fotos. Bueno, señores, volvemos con Stop the Morning. Todavía hay oportunidad para entrar en esa tómbola, así que llamen al 809-289-0100. What's happening? Mira, Arantxa, pero mira el make-up. Qué belleza. Desde que tú no viste que yo me distraí. Qué bella. Qué bella. Moana está en cabina. Oh, my God. Chequen el story 101FM en Instagram. Ya hemos ido subiendo los disfraces. Déjenos saber qué opinan. Y no se muevan de ahí. Get up, get up. Don't hit snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. Woo! Get up. The Morning Beat. The Morning Beat. The Morning Beat. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nintendo Switch, baby. Así que llamen, vamos a coger que creen la primera llamadita. Claro, vamos. All right, let's do it. Hello. Hello, hello. Hola. Soy yo súper bajito. Hello. D-Lazy, D-Lazy, D-Lazy. Hey, D-Lazy, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Súper, súper, súper. Vamos a ver, D-Lazy, qué letra te toca vuelta a la ruletilla de una vez. D-Lazy, ¿cuál es la categoría? ¿Cuál es la categoría? Ah, la categoría, es cierto. Mira, gracias. Color, color, canción, película, verbo y comida. Está fácil. OK. All right, te tocó la letra A. Ah, la primerita letra, o sea, que vamos de una vez. Color. Color, dale. Amarillo. Bien. Bien. Canción. Amor, amor. Hecha. Película. Cinco, cuatro, tres, dos. Ande. ¿Qué? 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 Pelín. Ah, qué honesta. Ay, tan bella. Armagedo. No te preocupes, no te preocupes, mañana vuelve a llamar. A ver si. Ay, tan bella. No te preocupes, mañana. la returned canada que automó Rosenzcara binnen.